Soy un agradecido de poder seguir estando acá, viviendo momentos como yo diría mañana. Me acuerdo cuando era chico, tenía 12, 13 años, fuimos con un amigo a ver el partido de los Pumas contra Australia en el canche del River. Y estábamos en la tribuna y en ese momento dijimos hasta no llegar a los Pumas no paramos. Así que pude de alguna forma cumplir mi sueño, que era jugar un partido y mañana me toca jugar el partido número 100. Así que soy un agradecido de los que me tocó muy bien. Quien vemos acá atrás mío es a Nicolás Sánchez. La apertura de los Pumas que vuelve a la titularidad será en la tercera presentación del equipo argentino en este Mundial de Francia 2023 ante Chile el sábado a las 10 de la mañana por Argentina. Trata de un partido que no demanda una máxima existencia para el seleccionado argentino. Podemos lograr un buen rendimiento para tomar confianza para lo que sí va a ser un partido decisivo ante el seleccionado de Japón.